40 globos negros, uno por cada mujer asesinada por su pareja o expareja en España en lo que llevamos de año. Con un minuto de silencio, la Universidad Politécnica de Valencia se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Evidentemente, yo creo que todo el sistema universitario está en pro y en apoyo de un día internacional como hoy. La violencia contra las mujeres y en especial mujeres y niñas. Y es una concienciación, es un día de concienciación de que, sobre todo, el género masculino reflexione en pautas de comportamiento, actitudes que generan violencia y acoso. Las cafeterías de los tres campos de la UPV se han unido a la jornada utilizando salvamanteles, con información sobre los servicios de atención y ayuda a las víctimas, mujeres y sus hijos. La violencia machista se ha cobrado la vida de 866 mujeres en los últimos 13 años en España, 115 de ellas en la Comunidad Valenciana. El servicio telefónico de atención a las víctimas de malos tratos es el 016.